...que Ipsos Perú ha publicado una nueva encuesta referida a la actual crisis política tras la difusión de audios grabados dentro de Palacio de Gobierno y vamos a ver a continuación los cuadros con la aprobación de la gestión del presidente Martín Vizcarra 57 lo aprueba y 39% lo desaprueba Vamos con la claqueta número 2 que es ¿Cree que Martín Vizcarra debe continuar como presidente de la República o debe ser vacado y reemplazado por el presidente del Congreso? ¿Debe continuar como presidente? 79% ¿Debe ser vacado y reemplazado? 19% y no precisa un 2% A la pregunta ¿Cómo calificaría la conducta de Martín Vizcarra que registran en los audios del caso de Richard Cisneros? Es una conducta muy grave ¿Debería ser vacado por el Congreso o renunciar de inmediato? 9% ¿Parece una conducta grave? ¿Habría mentido? El Poder Judicial debe investigarlo cuando concluye su mandato un 28% Es una conducta incorrecta pero no es grave 41% El presidente no ha cometido ninguna falta todo es un complot de un sector de la oposición 19% La aprobación de la gestión de Manuel Merino de Lama como presidente del Congreso tenemos además que lo aprueba un 72% y desaprueba un 19% La fila técnica es una encuesta de opinión realizada en septiembre del 2020 a 1.006 personas mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos en el ámbito nacional urbano del 11 al 12 de septiembre del 2020 con la técnica cara a cara o telefónica online ¡Gracias! ¡Gracias!